Oh yeah, turn up the radio Está amaneciendo y el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que ojo que anoche No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que ojo que anoche No recuerdo lo que sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó Porque el faro tiene el caro pa pa de la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Que tenía un tatuaje, que decía fin solo Pero qué confusión, que cometí un error Y me es que lo trajo, es una pastida de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento Donde eso que te noquean duro contra el pavimento Ya son las hoy de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste que mi cama Pero qué clase rumba pa 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 la que ojo que anoche No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que ojo que anoche No recuerdo lo que sucedió Ya ya me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho, no con aguardiente No vendía la disco, daba prendido el ambiente Sé mi único recuerdo, tanto estuve consciente Acababa la botella, mi camino ya va a nieve Bambi me estaba piando, no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte, la mía Es un lazo y de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Ya son las hoy de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Yo no recuerdo lo que sucedió Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, 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 la que ocurrió Que noche, je, 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 no recuerdo lo que sucedió Faluco Lanza y llevar bien Negociosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!